Hola, hola, muy buenas tardes para todos los televidentes y seguidores que están allí en la comodidad de sus hogares. En estos momentos se acaban de conectar con las buenas noticias de actualidad y entretenimiento. Aquí en Entérate Barranca Bermeja, quiero contarles que este 6 de marzo dará inicio a un evento cultural en el Parque Infantil, Muévete por el Agua. La invitación la hace la bailarina Rosabel Rincón. Este 6 de marzo se realizará en el Parque Infantil un evento cultural llamado Muévete por el Agua, que busca por medio de la recreación y actos culturales decirle no al fracking. El evento es completamente gratis, no se les va a cobrar como todo lo que hacemos acá por la comunidad. Totalmente gratis, están cordialmente invitados, los esperamos, las esperamos, vayan a moverse por el agua, vamos y bailamos, sudamos un poquito, tomamos agüita sana, pero importantísimo decirle no al fracking. En este evento cultural harán presencia artistas locales y nacionales como lo son Quiera de la Osa con su nuevo sencillo, Salsa al Barrio con su agrupación, Na Morales, Andrés Casado, Camilo Magnich y los invitados especiales La Batucada Guaricha. Este viernes nos vamos a mover por el agua, vamos a hacer una super actividad recreativa para todos y todas las ciudadanías de Barranca Bermeja. Vamos a estar haciendo clase de rumba y vamos a tener diferentes artistas locales en la tarima, pues va a estar Quiera de la Osa, va a estar Milo Magnich, va a estar Salsa al Barrio, va a estar Na Morales, va a estar y sobre todo va a estar un grupo de Bucaramanga que es super buenísimo, son unas mujeres que tocan tambor y ellas se vienen con La Batucada, son La Batucada Guaricha, vamos a tener como una muestra de lo que ellas hacen. Estamos haciéndole la invitación a la ciudadanía de Barranca Bermeja para que nos acompañen. Este viernes a partir de las 6 de la tarde estaremos en el Parque Infantil haciendo este acto cultural y deportivo para todos y todas ustedes. Muevete por el agua dará inicio desde las 6 de la tarde y también contará con la participación de la barranqueña Rosa Belrincón con una gran clase de rumba. La bailarina se sumó a decirle no al fracking en Barranca Bermeja. Y ahora continuamos las noticias del entretenimiento, muy pronto va a terminar el concurso Vamos por más Michelada, los invitamos a que deleiten su paladar en los 8 puntos disponibles hasta el 8 de marzo. Dos Micheladas por tan solo 10 mil pesos. Vamos por más Micheladas, disfruta una experiencia única con el sabor de dos Micheladas por tan solo 10 mil pesos. ¿Qué deben hacer? Dirigirse desde ya a estos establecimientos hasta el 8 de marzo. Cucaracho Bar frente al Parque a la Vida, Sierra Nevada Market, esquina del barrio Torcoroma, Verdanabar Social en la esquina del barrio El Parnaso, Market La 73, esquina del barrio La Libertad, Blue Moon ubicado en el barrio La Floresta, Ipanema Bar, esquina del barrio La Floresta, La Casa La Tricolor, ubicado en el barrio Colombia, Don Michelón está ubicado en el corregimiento El Llanito. Todos invitados a disfrutar de dos Micheladas por tan solo 10 mil pesos. Y finalizamos las noticias con la película recomendada de la semana. Llega a las carteras de cine en toda Colombia la película La Hora de tu Muerte. Lo que necesito. ¿Cuál dices que es? Cuenta regresiva, flaca. ¿Es esta? No, ¿qué es eso? Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, ¿te gustaría saberlo? Me faltan 63 años. 57 años. Llega a las carteleras de cine en Colombia una de las películas de terror más esperadas desde el 2020, La Hora de tu Muerte, cinta que muestra en su tráiler una joven enfermera que descarga accidentalmente una aplicación la cual predice con exactitud la fecha y la hora de su muerte. Ella tratará desesperadamente de borrar al destino antes que su cuenta regresiva termine. La película fue dirigida por el productor Justin Dick en los Estados Unidos y cabe resaltar que la película recomendada La Hora de tu Muerte cuenta con la participación de 10 productores y más de 8 actores a nivel internacional. Un destino mucho peor que la muerte te perseguirá. Ven conmigo. Desde ya los amantes del terror podrán acercarse a las diferentes salas del cine del país para ver la película La Hora de tu Muerte. La trama cuenta con personajes graciosos como una cura especialista en demonios y fanáticos del hit-hot, pero también tienen momentos con dramatismo demasiado cliché. Con esta noticia finalizamos las noticias del entretenimiento, pero recuerden que en Shopping Tets el supermercado de la ropa podrán encontrar prendas exclusivas para damas y caballeros y a los mejores precios. Visítelos en el sector comercial y recuerden que aquí en Enterate Barranca Bermeja, cultura y entretenimiento, te lo contamos todo.